En el piso, así fueron detenidos dos presuntos raqueteros en el cruce de San Mateo con San Jacinto en la urbanización San Carlos en Comas. Los dos sujetos fueron hallados con una placa de mototaxi y una réplica de un revólver. Presuntamente, esta arma era utilizada para amedrentar a sus víctimas. ¿Qué hacía con ese revólver? El revólver de mi hermanito. ¿De tu hermanito? Sí, claro, de plástico fuera de fierro. La actitud sospechosa de ambos sujetos alertó a los serenos que, tras una persecución, lograron detener a los sujetos. Posteriormente, se solicitó la presencia del grupo Terna para conducirlos a la dependencia policial. El comando Tucurrucuy, en conjunto con el grupo Terna, Norte 1, llegó a la captura de dos presuntos delincuentes. Ambos fueron identificados como Aldair Henry Vázquez, de 23 años, y Jean-Pierre Ágreda Chávez, de 18. Esta detención causó alivio a los vecinos, quienes denunciaron que esta zona está constantemente acechada por la delincuencia. Todos los días roban acá, señor, todos los días roban, asaltan, suban en el parque. Delincuentes vienen a robar con arma de fuego, con cuchillo, amenazan a la gente que pasa por acá. Los intervenidos fueron conducidos a la comisaría de Santa Isabel para las investigaciones correspondientes.